Amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a un vlog más. El día de hoy nos vamos a dar unas vueltas por la Feria de las Alasitas, denominada Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 2016. Es la Feria de las Miniaturas. Mucha gente viene acá porque creen todo esto de que si tú compras una de estas miniaturas que te venden acá, digamos, quieres un carro a su último modelo, pues te lo compras acá y, no sé, a los meses ya tienes tu carro. También se cruza esta festividad con una creencia religiosa, que es la Fiesta de las Cruces. Hace mucho tiempo, antes del siglo XX, acá en Punito, no era más que una feria que no pasaba grandes rasgos. La consideraban incluso una feria de indios, pueden creerlo. Ya con los años, a partir del siglo XX, se ha ido uniendo con las creencias de la gente más del área urbana y así se ha ido unificando con un montón de cosas para convertirse el día de hoy en una de las más grandes ferias que existen a nivel nacional, donde se encuentra gente del comercio, productores, artesanos, tanto nacionales como extranjeros. Así que acompáñenme a vernos. ¡Suscríbete al canal! 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 El rey del mineral, el que nos da la energía del mineral, del oro, de la plata. Nos llenamos de esa energía. El día de hoy, en el día central de la Santísima Cruz, no puede ser ajeno la fe de tanta gente, así como vendedores y compradores. Solamente pedirles que se acerquen a esta feria que es patrimonio cultural, con mucha fe, para que los sueños, los anhelos se cumplan y sean realidad. Así es, amigos míos. Tú vienes acá, te bendices. En este caso, ¿no? Pues comprarte hasta... Amuletos, autos, autos deportivos, casas. Tenemos el dinero para que nunca falte en la billetera, en la cartera. Tenemos todos los amarraditos para la suerte, para el estudio, para el trabajo, para la juventud, para la pareja y para todas las cosas. Hasta para amarrar a mi chico tengo entonces. Tienes, tienes de todo. Eso ya saben, nada de la vuelta de calzón. Se vienen acá las alacitas y ya tienen a su chico en una ahí, amarradito toda la vida, ¿sí o no? Así tiene que ser. Es eso. Gente, hemos encontrado el registro civil también en Alacitas. Literal, todos los chicos se han ido espantados. Nadie se quiere casar. Mujeres, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no te quieres casar? No es el detalle, es que... Ni por la nota, amigo, tú, por un veinte, tampoco, por cinco lucas. Nadie se quiere casar, amigos, no sé. Pero ahí adentro hay un valiente que está desposando en las alacitas, ¿ah? Miren, traen a su chico en una allá. Amor, ¿sabes qué? Vamos a las alacitas un ratito. Salen bien casaditos. Y hemos estado viendo un montón de stands donde la gente vende títulos a nombre de la nación, tienes títulos, doctorado, posgrado, maestría, todo e incluso impreso. ¿Pueden creer? Acá, por ejemplo, toda la gente se está comprando sus títulos. Vamos a preguntar. Hola, ¿vas a comprar tu título? No, estoy bien. ¿Estás viendo? Sí. ¿Tú te estás comprando tu título? Ahí ya se han comprado. ¿Quién? ¿Ya se fue? Ahí está, ahí está. ¿Tú? ¿Qué te has comprado tu título? De la carrera de nutrición humana. ¿En qué semestre vas? Tercero. Y me imagino que lo has hecho con bastante fe, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cuál ha sido la motivación que te ha dicho, oh, tengo que comprarme un título? Mal que todo la fe, ¿no? La fe y poder lograr siempre esto. Exactamente. Muchas gracias, Amira. Esperemos que te titulas pronto. Tienes toda la bendición, mira. La ceñito seguro te ha hecho así por todo lado para que seas titulada. Sí. Suerte. Gracias. Ahora vamos a ver si la bendición también nos queda a nosotros y si la ceñito tiene el título que queremos. Vamos a preguntar. Ceñito, buenas tardes. Sí. Hemos visto que venden títulos para todas las carreras maestría, posgrado. ¿Tendrá usted título de youtuber? No. ¿No? Mire, es la nueva innovación. Y si quieres, a la forma. ¿Se puede? Sí. ¿De youtuber, de tiktoker? Sí, sí. ¿Y si quiero monetizar con mis 10k también? También. Ya saben, amigos, ¿quieren comenzar a ganar de internet? Vengan acá donde la ceñito. La señorita. Señorita. Perdón. Señorita. Señorita. Vamos a dejar sus redes en la descripción. Verán esta señorita tan rígida. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu nombre, mamacita? María. Donde la señorita María puede venir a comprar su título de tiktoker, youtuber. Por favor, gente. ¿Quieres tener miles de vistas? Vienes acá. ¿Sí o no? Vienes acá, te va a bendecir. Te paso todo tu saumeo. Te va a limpiar absolutamente de todas las malas energías. Ya sabes. Muchas gracias, María. Un gusto conocerte. 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 Nos hemos venido en este momento a los aposentos del Equeco Y no, no es Lucho Bultrón vestido con muchas cosas Ese man más bien le ha querido robar su simpatía y su carisma al Equeco Tenemos aquí al gran Equeco, el cual está considerado dentro de las deidades andinas como el dios de la abundancia ¿Por qué? Porque muchos aquí le rinden tributo de tal manera que él te cumpla todo aquello que tú estás pidiendo Todas esas miniaturas que tú te has comprado acá en las alacitas, vienes y también el Equeco te las puede dar Y amigos míos, así hemos llegado al final de este video Espero que esta aventura les haya gustado mucho Ya sabes, si te gustó, déjame tu like También suscríbete al canal Si no te gustó, gracias por tu vista que también me suma mucho Nos vemos pronto en un video nuevo No, no, espera, apágalo, vuelve a ver Ya ves, ya Entraba, saca un video Vamos, gracias Hola No, lo puse a grabar ¿Lo puse a grabar? No ¿Se está doyendo yo? No